Hola a todos, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Una nueva depresión tropical se formó en el Atlántico, está moviéndose en el Atlántico. Se convierte en la séptima de la temporada de huracanes 2024. Esta nueva depresión tropical surge en la mañana de hoy cerca de las Islas de Cabo Verde, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami para el periódico El Nuevo Día. Esta depresión tropical, la séptima de la temporada, nació de una onda tropical que había sido catalogada como el Inves 93L y que salió de África recientemente. Los datos recientes del viento por satélite indican que el sistema localizado a unos pocos cientos de millas a el oeste-suroeste de las Islas de Cabo Verde ha desarrollado una circulación bien definida. Además, los aguaceros y las tormentas eléctricas continúan mostrando signos de organización. Así lo había advertido el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami a las 8 de esta mañana. El centro de la depresión tropical está localizado cerca de la latitud 16.0 grados norte, longitud 28.7 oeste. La depresión está moviéndose hacia el oeste-noroeste a cerca de 18 millas por hora, que equivale a unos 30 kilómetros por hora. Es la traslación y se anticipa un movimiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de avance más lenta durante los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes. Hace unos minutos, a las 11 de la mañana, se espera que la depresión tropical, que tiene vientos de 35 millas por hora, se convierta en una tormenta tropical y llevaría el nombre de Gordon. Mientras que cielos acá en Puerto Rico permanecen despejados, que darán paso a condiciones calurosas para el día de hoy, en lo que esperamos esta depresión tropical que se mueve hacia el Atlántico. Una advertencia de calor está afectando a varios municipios costeros en Puerto Rico, medida que se comienza a retirar una vaguada de la región, provocando cielos despejados que elevarán los índices de calor sobre la isla. Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Metrología, Emanuel Rodríguez, ya la mayoría de la nubosidad se mueve hacia aguas mar afuera del Mar Caribe, junto al norte de las Antillas Menores. Estas son tus noticias hoy. Electores pasan viacrucis y no logran inscribirse por el sistema electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones. Así lo reseña el periódico Metro PR, el registro electrónico de electores, conocido como el ER o el R de la Comisión Estatal de Elecciones, ha provocado varios obstáculos para los electores que desean realizar el proceso de inscripción de manera virtual. A 10 días de que se cierre el registro electoral final, varias personas anunciaron a la agencia de noticias Ciber News que no han podido completar ninguno de los trámites porque el sistema no conoce al elector o no reconoce al elector. Le asigna un número electoral distinto al que ya tenían y simplemente lo rechaza. Lo rechaza la solicitud sin mayores explicaciones. El website te dice que llames a un teléfono para conseguir el número electoral y cuando llamas te dice que tienes que ir a la junta de inscripción permanente porque no puede verificar la identidad por teléfono. Hay oficinas de JIP que nadie sabe dónde están ni cuándo llamas no contestan el teléfono. Así lo dijo, por ejemplo, una electora de nombre Linette Ramos, frustrada ya con el proceso, pues lleva una semana esperando por poder completar su re-inscripción. Un viacrucis, Casa Pueblo realizará un evento que ellos han denominado Limpieza de Placas Solares en un esfuerzo en conjunto para promover el uso de energía renovable en la ciudad del gigante dormido y educar sobre la importancia del mantenimiento del equipo. La organización comunitaria Casa Pueblo y la línea de productos de limpieza Forto realizan este sábado, 14 de septiembre, su primer Limpiatón de Placas Solares. Así lo han llamado, Limpiatón de Placas Solares. La iniciativa incluirá la limpieza de 175 plazas solares o placas solares en las instalaciones de Casa Pueblo y en la Iglesia Pentecostal de Adjuntas que forman parte de las micro redes solares construidas con el apoyo de Harnot Foundation y operada por la Asociación Comunitaria de Energía Solar del Pueblo de Adjuntas. En notas policíacas radican cargos criminales contra una mujer por agredir algo a Siles del Tribunal de Mayagüez. En horas de la tarde del 9 de septiembre en el Tribunal de Mayagüez el agente Ángel Ayala Abreu investigador del Distrito de Mayagüez ha adquirido el negociado de la policía consultó un caso con el fiscal Carlos Cáceres culminando con la erradicación de cargos criminales por el delito de agresión agravada contra la señora Stacy Lynn Leistein de 56 años residente en el municipio de Las Marías. Para la fecha del 9 de septiembre se llevó a cabo esta orden de desahucio en la carretera 108 kilómetro 12.2 del barrio Legízamo en Mayagüez donde residía la imputada y luego de haber sido visitada en varias ocasiones por el departamento de la familia y el dueño de la propiedad para ser orientada al respecto en la última visita por parte de los alguaciles Sibeliz Figueroa y Wilson González esta los agredió está enfrentando cargos de agresión contra los alguaciles a la cárcel pareja por maltrato de su hijo de dos meses en el caserío en un caserío de Arecibo ahí están las fotos de los imputados el agente marcial adcrito a la división de delitos sexuales y maltrato de menores del área de Arecibo bajo la supervisión del teniente Rosado llevó a cabo esta investigación que culminó por parte de la fiscalía con la erradicación de cargos por maltrato en la tarde de ayer contra Anthony Martínez González Aliatoni de 34 años y Abigail Ramos Rivera de 31 años ambos residentes en Arecibo para la fecha del 31 de marzo llevó a cabo la agresión en el residencial Trina Padilla de Sanz en el pueblo de Arecibo la pareja cometió delitos de maltrato a su hijo infante de apenas dos meses de nacidos en otras informaciones señoras y señores Estados Unidos observa hoy el aniversario de los ataques del 11 de septiembre Estados Unidos recibió y recordó las vidas perdidas y las vidas transformadas por los ataques del 11 de septiembre en el día de hoy en un aniversario rodeado por la policía o por la política de la campaña presidencial donde el presidente Joe Biden el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris estuvieron juntos el miércoles en la zona cero el 11 de septiembre la fecha en que los ataques con dos aviones secuestrados provocaron la muerte de cerca de 3.000 personas para allá para el 2001 cae en medio de la temporada electoral cada cuatro años y esta vez se produce en un momento especialmente agudo la ceremonia de aniversario del World Trade Center reunió a Harris y a Trump los nominados demócratas y republicanos respectivamente cara a cara pocas horas después de su primer debate realizado en la noche de ayer martes señoras y señores estas son tus noticias hoy soy Junior Muñiz agradeciendo como siempre el que nos escuchen y nos vean y siga nuestro contenido dele seguir dele suscribir en youtube en todas las redes sociales bajo el lema lo dijo JR lo dijo JR en tus redes sociales gracias